Paycheck Protection Program, PPP Loan, Forgiveness Application Form 350A-EZ. En esta ocasión lo vamos a hacer en español para usted que quiere hacer el perdón. Aquí están las instrucciones para los prestatarios del formulario de solicitud de condonación de préstamos del PPP. Usted es el prestatario. Puede solicitar la condonación de su préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago PPP utilizando el formulario 3508-EZ del Small Business Administration si puede marcar al menos tres de las siguientes casillas que vamos a nombrarle. El prestatario es un trabajador por cuenta propia, contratista independiente, o propietario único que no tenía empleados en el momento de la solicitud del préstamo. PPP, que no incluyó ningún salario de empleado en el cálculo de la nómina mensual promedio formulario de la solicitud del empresario. Formulario 2483 del Small Business Administration. Punto 2. El prestatario no redujo el salario anual o salario por hora de ningún empleado en más del 25% durante el periodo cubierto o el periodo cubierto de nómina alternativa en la comparación con el periodo entre el primero de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2020. Para fines de esta declaración, empleados significa solo aquellos empleados que no recibieron durante un solo periodo durante 2019, sueldo, salario y una tasa anualizada de pago en una cantidad superior a 100 mil dólares. El prestatario no redujo el número de empleados ni el promedio de horas pagadas a los empleados entre el primero de enero de 2020 y al final del periodo cubierto. Debe ignorarse las reducciones que sugirieron de incapacidad de volver a trabajar a personas que eran empleadas el 15 de febrero de 2020. Si el prestatario no pudo contratar empleados calificados de manera similar para puestos vacantes el 31 de diciembre de 2020. Antes se ofreció a recontratar y el empleado se negó. Número 3. El prestatario no redujo el salario anual o el salario por hora de ningún empleado más del 25% durante el periodo cubierto o el periodo cubierto de la nómina alternativa en comparación con el periodo entre el primero de enero 2020 y el 31 de marzo 2020. Para fines de la declaración empleados significa solo aquellos empleados que no recibieron durante solo el periodo de 2019 sueldo o salario a una tasa anualizada de pago de la cantidad superior a 100 mil dólares. El prestatario no pudo operar durante el periodo cubierto en el mismo nivel de actividad empresarial antes del 15 de febrero 2020 debido al cumplimiento de los requisitos establecidos u orientación emitida entre el primero de marzo 2020 y el 31 de diciembre 2020. Por el secretario de salud de los servicios humanos, directorio, director de centros de control de enfermedades y prevención, administración de seguridad y salud ocupacional relacionados con el mantenimiento de estándares, saneamiento, distanciamiento social de cualquier otro requisito laboral o de la seguridad del cliente relacionados con el COVID-19. Esto dice aquí. Además, si se cumple con alguna de las opciones anteriores, debe completar el formulario 3508-EZ del Small Business Administration de acuerdo con las instrucciones y enviarlo a su proveedor del préstamo que está administrando su préstamo. Los préstamos también pueden completarse por esta solicitud electrónicamente a través de su propio proveedor o prestamista si no cumple con las opciones anteriores. No puede usar el formulario 3508-EZ del SBA y en su lugar debe solicitar la condonación del préstamo mediante el formulario 3508 del Small Business Administration. Bien, siguiendo con las instrucciones de cómo usted debe llenar. Entonces, el nombre legal comercial de quien solicitó, el prestatario, el Doing Business As, el DBA o nombre comercial que corresponde tanto al TIN, Tax Identification Number, EIN, Employer Identification Number, o el Seguro Social de la persona que solicitó. Recuerden que esto viene de la forma que usted aplicó. Esta es la aplicación inicial. Entonces, este que está aquí que dice nombre legal, ese es el nombre que se tiene que utilizar en la solicitud. Aquí mismo se tiene que poner. No puede poner otro nombre que no coincida, inclusive con lo que dice INC o CORP, o es su nombre solamente si es que es un empleado por cuenta propia. La dirección del negocio. Ingrese la misma información con que usted solicitó el préstamo. A menos que haya habido algún cambio de dirección en la información de contacto. Haga el cambio y esto va a informarse al IRS. Entonces, aquí tenemos que poner la dirección con la que usted solicitó de preferencia. La ciudad, la ciudad, el estado y el código postal. Esa es la información que tiene que referirse. Ahora, si es que tal cual, si es que usted pone un DBA, el número de seguro social o el número de empleador, el teléfono, todo tiene que coincidir seguramente con lo que usted puso o su preparador de impuestos o su contador o la persona que le ayudó a llenar la solicitud para obtener el PPP, esa persona debe haberle entregado la copia. Luego, el SBA le otorgó el número. Por eso se debe ingresar el número de préstamo asignado por el Small Business Administration en el momento de la aprobación del préstamo. Este documento también se lo enviaron a usted y le dijeron que usted ha sido aceptado. Le enviaron mucho el banco. Por ejemplo, usted le pidió al banco a través de un intermediario. Si no tiene el número, tiene que llamar al banco porque el banco no va a hacer el perdón. Usted es lo que tiene que hacer el perdón. Lender PPP Loan Number, prestamista, número PPP. Ingrese el número de préstamo asignado por el PPP por el prestamista. Entonces, el prestamista le asignó un número. No sabemos cuál es el número, pero estamos poniendo un número de referencia para que usted vea. Luego tenemos Loan Amount, el monto del préstamo. Ingrese el monto principal desembolsado por el préstamo cuando usted recibió el primer depósito que le hicieron en el banco. Ahora, si usted es empleado por cuenta propia, sabemos que usted aplicó de acuerdo a su declaración de impuestos en el anexo C. Por ejemplo, si y esto, esta aplicación es para usted, si es el único empleado, independientemente que sea empleado por cuenta propia, que se haya hecho desde el anexo C o que usted sea una corporación y sea el único empleado. Digamos, usted ganó 100 mil dólares, eso es lo máximo. Esto lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 2.5 y fue el máximo valor que podía recibir una persona que ganaba 100 mil dólares, 20 mil 833. Por eso estamos haciendo en ese valor. Si su préstamo fue menor o su préstamo fue mayor, dos o tres empleados, esa es la cantidad que usted tiene que poner. Lo que le depositaron en el banco. Employee Time Allowance Application, empleados en el momento de la solicitud del préstamo, ingresa el número total de empleados en el momento de la solicitud. Si fue solo usted, ponga uno. Si fue tres, cuatro, cinco, ponga los empleados. Por ejemplo, en el año pasado, en su empresa eran tres. Usted, una persona y una secretaria, tres empleados. Entonces, ponemos tres. Si es que el valor para tres empleados probablemente ya fue un poco más. Oh, fue 100 mil dólares que usted pagó a los tres. Usted ganó 50 y cada uno de esos ayudantes 25 y 25. Con eso sumamos 100 y el máximo préstamo en este punto con esos valores era de 20 mil 833. Nos sirve el ejemplo, tanto para un empleado por cuenta propia como para usted que tenía tres empleados. Luego, usted tuvo el EIDL avance. Esto, cuando usted aplicó, también se aplicó para un anticipo del EIDL, el préstamo de hasta 150 mil, que probablemente le otorgaron a usted. Si usted tuvo tres empleados, ¿a usted le dieron un avance de cuánto? De tres mil dólares porque esto era de mil por empleado. Entonces, vamos a hacer este ejercicio con el cálculo con tres empleados. Loan disbursement date, el PPP, ¿cuándo fue la fecha del desembolso? Digamos que fue mayo 5 del 2020. Se debe ingresar el número total de empleados en el momento en el que el prestatario solicita la condonación del préstamo o el perdón. También no hemos despedido a nadie, seguimos trabajando los mismos y fueron tres. También está pidiendo, dice EIDL Application Number, que este número, como cuando usted solicitó y después le dieron 149 mil 900, porque 100 dólares le cobraron, 150 mil del EIDL. Este, el número de aplicación, fue algo así más o menos, ya, es el número de aplicación. El calendario de nómina, seleccione la casilla que corresponda al calendario de nómina, significa con qué frecuencia usted paga. Generalmente pagamos semanal, pero usted puede pagar cada dos semanas o dos veces al mes, cada 15 días o every other week, que sea pasando una semana. Dependiente, así, se debe calcular el tiempo de pago. Digamos que fue semanal. El periodo cubierto, en el periodo cubierto es, número uno, el periodo de 24 semanas, es decir, 168 días en que comienza la fecha del desembolso del préstamo cuando usted lo recibió. Uno, dos, si el prestatario recibió un préstamo PPP antes del 5 de junio del 2020, el prestatario puede elegir utilizar el periodo de cobertura de 8 semanas, 56 días. Por ejemplo, si el prestatario está utilizando el periodo cubierto a 24 semanas y recibió fondos del PPP el lunes 20 de abril, el primer día del periodo cubierto es el 20 de abril. Y el último día cubierto es el domingo 4 de octubre. Ya pasaron las 24 semanas. En ningún caso el periodo de cobertura podrá excederse más allá del 31 de diciembre de este año. Entonces, aquí el periodo de cobertura va a ser el 5 de mayo cuando se empezó 05, 05, 2020. Ahora, ¿cuánto son 156 días, perdón, 168 días si es que vamos a utilizar el periodo de 24 semanas? Es importante utilizar el periodo de 24 semanas, no el de 8 semanas, porque si es el de 8 semanas le va a tocar pagar. Así que utilice el periodo cubierto de 24 semanas. Vamos a ver entonces cuál sería la fecha en el que nosotros tendríamos que poner si iniciamos el 5 de mayo y qué fecha sería de las 24 semanas. Bien, en este ejercicio nosotros vemos la fecha del periodo de cobertura del 5 de mayo al 15 de septiembre. Pero tenemos que analizar algo. El 5 de mayo fue martes. Usted ya había pagado el viernes pasado. Entonces, en ese caso, usted va a utilizar o utilizó los fondos del PPP recién el día 8 de mayo. ¿Qué pasaría? Que usted eliminaría esto de aquí porque usted no va a utilizar el periodo de cobertura, sino va a utilizar el periodo alternativo. Para conveniencia administrativa, los prestatarios con un programa de nómina quincenal o más frecuente pueden optar por calcular los costos de nómina elegibles utilizando el periodo de 24 semanas, 168 días para préstamos recibidos antes del 5 de junio. La elección del prestatario, el periodo de 8 semanas que comienza el primer día después de la fecha en el que recibió el dinero del préstamo. Si el prestatario está utilizando un periodo cubierto de nómina alternativa, 24 semanas, y recibió los fondos de su préstamo PPP y se utiliza, por ejemplo, el lunes 20 de abril, el primer día del periodo de pago fue después del desembolso del PPP 26 de abril. El primer día del periodo cubierto va a ser el 26 de abril y el último día del periodo cubierto de la nómina alternativa sería el sábado 10 de octubre. Los prestatarios que opten por utilizar el periodo cubierto de nómina alternativa deberán aplicar la nómina alternativa. Sin embargo, los prestatarios deben aplicar el periodo cubierto de la nómina alternativa siempre que haya una referencia de esta solicitud del periodo cubierto únicamente. En ningún caso el periodo cubierto de nómina alternativa puede excederse, como dijimos anteriormente, más allá del 31 de diciembre. Entonces, si tenemos el periodo cubierto, digamos que fue en este caso en mayo 5, pero nosotros recién utilizamos mayo 8. Entonces, va a ser unos días nomás de diferencia, 20, 20 y de aquí vamos a calcular la cantidad de días que son 168 días para la cobertura de las 24 semanas. Ya haciendo el periodo cubierto, entonces, el periodo de cobertura alternativo cambiaríamos porque si nos dieron el 5 ya el valor tendríamos que ponerlo acá abajo porque nos dieron el 5 el préstamo, pero nosotros pagamos el 8, eso ya se convertiría en el periodo de cobertura alternativa. El periodo cubierto, eso se llama. Si el préstamo recibido del PPP es exceso de 2 millones, usted tiene que hacerlo aquí. Sí, generalmente, no va a ser préstamo de 2 millones si nos dieron 20 mil dólares. Esto es ya demasiados empleados, pero, ¿quién sabe que a usted le dieron 2 millones? Entonces, esto tenemos aquí. Ahora sí, si es que usted hace este checkmark aquí, es que le dieron más de 2 millones. Si no, haga tranquilamente esta forma, esta forma. Aquí se debe ingresar los costos de la nómina elegibles, totales incurridos y pagados durante el periodo cubierto de la nómina alternativa, la fecha alternativa para calcular esos costos, usted debe hacer lo siguiente. Compensación en efectivo, suma de salarios que han pagado, salario bruto, compensación bruta, propinas, comisiones, vacaciones pagadas, licencia familiar, no estuvo aquí, pero usted le pagó por el coronavirus, y las asignaciones de despido, separación, o sea, usted le liquidó a alguien y le tuvo que pagar más dinero. Primero, separación pagada durante este periodo cubierto de nómina para cada empleado individual. La cantidad de la compensación de efectivo elegible para el perdón o condonación no puede exceder de un salario anual de 100 mil dólares prorrateado por el periodo cubierto para el periodo de 8 semanas. Eso es 15,385. Por eso manifestamos que se debe hacer para el periodo de 24 semanas. Para un periodo cubierto de 24 semanas, ese total es de 46,154 para propósito de la forma 3508. Solo puede incurrir la compensación de los empleados que fueron empleados por prestatario en cualquier momento durante el periodo cubierto del periodo de la nómina alternativa, cuyo lugar principal de residencia de sus empleados es el país, son los Estados Unidos. Los beneficios de los empleados también son contribuciones del empleador para seguro médico empleador, incluidas en las contribuciones del empleador a un plan de salud grupal autopagado. No agregue las contribuciones del empleador del seguro médico realizadas a nombre del trabajo autónomo, sociedades, los socios generales, empleados, propietarios y corporaciones. Eso no es lo que estamos haciendo. Entonces eso está afuera. Las contribuciones del empleador a planes de jubilación de los empleados, excluidas las contribuciones antes o después de los impuestos de los empleados. No agregue contribuciones de jubilación del empleador realizadas a nombre de una persona que trabaja por cuenta propia. Los impuestos estatales y locales del empleador pagados por el prestatario, calculados sobre la compensación del empleado, el impuesto estatal de seguro de desempleo, excluyendo cualquier impuesto retenido en las ganancias de los empleados. Compensación del propietario, ingreso los montos pagados a los propietarios, a usted, a mí que somos los dueños de la empresa, propietarios empleados, un trabajador autónomo o socios generales para un periodo de 24 semanas. Esta cantidad tope es de 20,833, que es el equivalente al 2.5, prorrateado de los 100,000 dólares por año, dividido para 12 y multiplicado por 2.5. Esa es la compensación aplicable de 2019, lo que sea mayor para un periodo cubierto de 8 semanas. Esta cantidad límite de 8 semanas es de 15,385. Vamos a ver el tiempo. Por ejemplo, si nosotros ganábamos, vamos a hacer la cuenta. Si es que es el empleado, hicimos de 100,000 dólares, ¿no es cierto? 100,000 dólares es la nómina anual. Esa nómina anual le vamos a dividir, dividido para 52 semanas, son 1,923 que usted estaba pagando por cada semana en salarios. Esto es más fácil cuando usted hace el payroll y se va o va a pedir a su contador o usted mismo si lo hace, el reporte del payroll de las 24 semanas. Entonces, esto le multiplico por 24 y el payroll, la nómina de las 24 semanas, aquí sería 46,000 dólares, 46,154. Redondeando, ¿cuánto usted pagó Business Mortgages and Interest? Si usted no tiene ninguna hipoteca, el mortgage se refiere a los intereses pagados en el mortgage. ¿Cuánto pagó de la renta usted en ese periodo de 24 semanas, que equivalen a un periodo de aproximadamente 6 meses, usted pagó 12,000 dólares de renta? En la línea 4, vamos a ingresar la cantidad de pagos de servicios públicos. Esos son los utilities, servicios públicos incurridos durante el periodo cubierto para los servicios públicos antes del 15 de febrero. ¿Ok? ¿Qué son servicios públicos? Lo que provee el gobierno, que es la energía eléctrica, que es el agua potable, eso. Eso es lo que vamos a pagar y aquí vamos a decir que usted pagó 2,000 dólares. 2,000 dólares en servicios públicos en ese periodo. Para las líneas 2 y 4, no está obligado a informar los pagos que no desee incurrir en el préstamo. O sea, si no tiene ningún pago aquí, no lo debe poner. En la línea 5, sume las líneas que da el total. Entonces vamos a sumar, dice 46,154 más 12,000 más 2,000. Lo que nosotros gastamos fue 60,154. Luego tenemos que anotar en la línea 6, la cantidad recibida de préstamo, que fue 20,833. 20,833. Luego dice el payroll cost. ¿Cuál era el payroll cost? El costo de la línea 1, 46,154. El payroll cost dice 46,154. Y las instrucciones dicen, divida, divida, dividido para 0.60. Esto es igual a 76,923. Repito, la línea 7 es la crítica. Divida la cantidad de la línea 1 para 0.60 e ingrese esa cantidad. Esto determina si al menos el 60% del monto de la condonación potencial se utilizó para gastos de nómina. En la línea 8 se debe ingresar la cantidad más pequeña de la línea 5, 6 y 7. En este caso, la cantidad más pequeña es 20,833. Un 3 más. Que esto sería la cantidad a perdonarse. ¿Cuánto le prestaron a usted? 20,833. En 24 semanas, aquí se va a perdonar todo el préstamo. Este es el primer ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo también. Acá dice, siguiendo con esto, dice, El resumen de los costos elegibles, los prestatarios son elegibles para la condonación de préstamo por los siguientes costos. Los costos de nómina, prestatarios elegibles para la condonación de un periodo cubierto de 24 semanas, 168 días o las 8 semanas que son 56 días. El periodo cubierto alternativo, los cheques de pago prestatarios, se origina una transacción para este crédito. Esto es lo que usted tiene que hacer para poder perdonar o pedir la solicitud de condonación, perdón, del préstamo PPP. Y en la parte restante, en la parte restante, usted va a ingresar las iniciales. Va a ingresar las iniciales. A todo esto significa que usted está leyendo, ha leído y ha entendido todo. Luego tiene que firmar y escribir su nombre, la fecha con la que usted está haciendo la solicitud del préstamo y cuál es el rango que usted tiene. En el segundo ejemplo, vamos a hacer mención a que usted fue el único empleado que no pudo ganar más de 100 mil dólares. Ganó 100, 90, 80, 60, 70, 20 y eso usted lo dividió entre 12 y lo multiplicó por 2.5. No es más de 20 mil 833 y así va a estar en Safe Harbor. Igual, si tiene 1, 2, 3 empleados y fue a este valor máximo, es Safe Harbor. No necesita hacer la 3508, tiene que hacer esta forma fácil, etc. La fecha que fue otorgada el préstamo, el plazo de 24 semanas. El payroll cost es 20 mil 833, es lo que usted pagó. No, independientemente, no tiene ningún valor en mortgage, no pagó renta, trabaja desde su casa y tampoco pagó utilities porque trabaja desde su casa. El valor de la línea 1, 2, 3, 4 es 20 mil 833. El monto del préstamo fue de 20 mil 833. Dividimos 20 mil 833 por 0.60 y el resultado es 34 mil 721. El valor menor de estos tres es 20 mil 833, que es el valor de su préstamo y lo que va a ser perdonado. Con esto usted termina la solicitud, llena la parte siguiente, que son las iniciales suyas en todas las preguntas y al final firma, pone su nombre, la fecha y cuál es. Usted puede ser en lugar de presidente, usted puede poner owner porque usted es el dueño del negocio. La documentación que respalde esta petición es importante. Tiene que guardar bank statements, extractos bancarios, en donde se pueda observar todas las transacciones del payroll. Si usted tuvo payroll para usted, solamente para sus tres empleados, pero no fue más de 100, entonces el payroll, el reporte del payroll de las 24 o de las 8 semanas que usted esté haciendo el perdón. Los backups, los respaldos de que usted pagó esos cheques, ahí aparece si fue depósito directo o los cheques cobrados si usted emitió, emitió, perdón, cheques de payroll. De la misma manera, si usted pagó la renta, también van a aparecer los cheques que se ha pagado. También debe presentar los reportes del payroll, que son las formas 941 trimestrales de este periodo, un reporte del payroll de las 24 semanas. También se debe presentar el reporte al reemployment, que es en el respectivo estado donde usted vive. Esto va a hacer que usted guarde esa documentación para el préstamo, con la solicitud inicial y adicionalmente con la solicitud del perdón. Esto es todo lo que usted necesita para que su préstamo sea perdonado. Vamos a estar haciendo un segundo video para que usted sepa cómo hacer el perdón de la forma ya íntegra, de la forma larga en este proceso de perdón del PPP. La forma 3508. Vamos a hacerlo próximamente y vamos a ver ejemplos de lo que los bancos están pidiendo. No se lo pierda. Síganos en las redes. Háganos un like, denle unos deditos alzados. Síganos que usted va a estar mejor informada, mejor informado con las noticias, con las informaciones que le estamos proveyendo para que usted cada día esté mejor preparada, preparado en el mundo tributario. Si usted es dueño de negocio, también denos un like, háganos un me gusta y síganos en las redes. Muchas gracias. Que tengan buen día.